¡Suscríbete al canal! 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 y volvió a plantearla como ver está bien, bueno, bueno arranca contra Vélez obviamente uno está hablando del primer partido porque es lo que vimos hasta aquí era Vélez, sí, no se confundieron era Vélez, llama la atención verlo tan superado, tan ampliamente por un equipo que se está armando como este de Ñubes, está claro que Vélez va a sufrir las ausencias y veremos cómo hace para recomponer su imagen les queda mucho por delante y la próxima fecha tendrá que jugar nada más y nada menos que con Raz